Tuxtla Gutiérrez tiene al menos una veintena de zonas altamente inundables, según la Secretaría de Protección Civil Municipal. En este momento tenemos lo que son 26 zonas de rezo, 24 o 26, esas dependen mucho de la situación en la que se encuentra en la zona, y se ocupan algunas obras mucho más grandes para poder reducir los riesgos. El Libramiento Norte, el Boulevard Ángel Albino Corzo, los fraccionamientos Parque Madero y los Presidentes, así como las colonias Jardines de Tuxtla y Bienestar Social, son algunas de las más afectadas durante la temporada. Pues una de las zonas que son consideradas focos rojos, que regularmente se encharca hasta llegar a una inundación con solamente 19 milímetros de lluvia, es exactamente la ilusión que se encuentra detrás de la Salazar. Hay una situación un poquito complicada, entre unos acuerdos para poder desfogar, hay la cantidad de agua que cae desde diferentes zonas de ese sitio, desde Patria Nueva, desde la parte de los poetas, pues ahí fluyen, ahí llegan a desfogar en la parte del arroyo, al terminar el río Salinar. Por si fuera poco, la ciudad tiene un número similar de afluentes, de los cuales 9 generan mayores afectaciones. Entonces Gutiérrez tiene 21 afluentes, de los cuales los que más provocan problemas son, en total son 9, que son los que más se desbordan con poca cantidad de lluvia. En ellos se hicieron también trabajos de limpieza, desasolve, te quería comentarte que solamente entre esos trabajos se han retirado más de 6 mil, son 7 mil, perdón, toneladas de descombros, material de arrastre en calles, como en desasolve de los ríos. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.